Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Estamos en los momentos de unos cambios impresionantes realmente en la Tierra, en la humanidad, porque viejas estructuras ahora sí que ya se están desmoronando del todo, mientras la nueva matriz 5D comienza a estructurarse, a levantarse, pero aún no está manifestada plenamente. Por lo tanto, estamos en los momentos como atravesando un puente entre lo viejo y lo nuevo como humanidad entera, entre lo viejo que aún nos movemos en ello y lo nuevo que ya queremos muchas de nosotras y de nosotros, queremos encaminarnos. En estos momentos de transformación profunda y potente se está produciendo un caos, caos en el sentido de cambio profundo, de movimiento profundo, de lo que hasta ahora había existido ya no sirve, pero lo nuevo aún no está construido, no es palpable aún. Igual no sabemos bien aún cómo enfocar nuestras energías, nuestro entusiasmo para ir creando lo nuevo. Y en esta transición realmente eso permite que muchas energías provenientes de la dimensión a la 4D, donde la 4D engloba muchos seres distintos, de muchas densidades distintas, pues hay muchos seres de baja densidad provenientes de la cuarta dimensión que se están aprovechando de este caos para irse introduciendo, conectando con los humanos, a veces en forma de canalizaciones. Igual podéis leer algún artículo o verlo igual a través de YouTube, por ejemplo, o en otro vídeo, donde se están canalizando seres de cuarta dimensión que dicen que trabajan en provecho propio pero que al mismo tiempo quieren colaborar con los humanos o puede que se digan a sí mismos que forman parte de los dioses antiguos, de las antiguas civilizaciones que ahora quieren retornar, que es el momento de retornar para guiar a la humanidad. Todo esto son mensajes desde la 4D y por lo tanto yo lo que sugiero es sobre todo escuchar o leer desde el corazón, seguir vuestra intuición, pero sed muy cautas, muy cautos, cautelosos, sobre todo, porque realmente la mayor parte de esos mensajes solo están aquí para confundirnos más, incluso dividirnos más entre nosotros y perder nuestro empoderamiento para seguir unos nuevos líderes o seres que se denominan a sí mismos líderes. Cuando ahora es el momento, si queremos ir entrando en la quinta dimensión, es el momento de empoderarnos, de conectar más y más con todo lo que somos, traer estas energías preciosas de luz y amor aquí y ahora, anclarlas en nuestro cuerpo y en nuestras vidas para expresarlas y manifestarlas, para conectar con nuestros dones, nuestras capacidades únicas y manifestarlas en el cada día para ir contribuyendo a crear una nueva humanidad, una nueva tierra. Pero, ¿cómo hacer para conectar más y más con todo lo que somos? Realmente, en mi canal hay muchas meditaciones que nos ayudan a conectar con esa multidimensionalidad que somos y, por lo tanto, tampoco tiene sentido que os añada más meditaciones de este tipo porque hay muchísimas. De entrada, evidentemente, es invocar todo lo que somos, invocar esa luz, ese amor que somos para irlo trayendo con la intención, con la inspiración a la aquí y a la ahora, mientras con la expiración vamos anclando esas energías preciosas que somos en el cuerpo y en nuestra vida. Pero hay más, porque hoy quiero hablaros de astrología galáctica. ¿Qué es la astrología galáctica? La astrología galáctica, de la cual me he certificado, es una parte de la astrología que tiene en cuenta no solo la carta natal, sino la conexión que tenemos con una serie de sistemas estelares. Pueden ser Pleiades, Arturus, puede ser Sirio, así como los más conocidos, pero realmente hay muchos más. La astrología galáctica lo que hace es conectarnos o decirnos con qué sistemas estelares, con qué estrellas estamos conectadas, qué estrellas realmente forman parte del viaje de nuestra alma ya antes de encarnarnos a la Tierra y que actualmente continúan influyéndonos aquí y ahora en esta vida actual a través de las conexiones con los planetas de nuestra carta natal. Pero va más allá incluso, porque no solo conecta los planetas con el cielo, con los sistemas, distintos sistemas estelares, sino que realmente va a sumergirse en los mismos registros acásicos del alma para encontrar los orígenes de los cuales nuestra alma partió. Puede ser en este universo, puede ser en otro, éramos en un principio humanas o puede que fuéramos algún otro tipo de energía. Además de adentrarnos también en los colores del alma, sus dones propios que llevamos en nuestro interior y que podemos ir desarrollando más y más, como también esa historia galáctica que se va desarrollando, poco a poco la podemos ir desarrollando, conectándola con el aquí y el ahora, también ayudándonos con una lectura de la carta natal y todo ello nos va dando también vidas que hemos tenido aquí en la Tierra. De forma que realmente desde los propios orígenes vamos viajando por la galaxia, puede que esta galaxia, puede que sea también alguna otra galaxia, ir encontrando qué situaciones hemos ido viviendo, puede que nos hayan afectado, incluso traumatizado, qué otras nos han empoderado, hasta que hemos descendido a la Tierra y hemos empezado todo un viaje del alma aquí en este planeta, que también lo vamos encontrando, junto a la lectura de la carta natal. Todo ello nos da realmente un panorama, un mapa precioso de quiénes somos y que podemos descubrir en nosotras mismas y en nosotros mismos. Pero más que iros explicando lo que es la astrología galáctica, me gustaría hoy poneros un ejemplo. Es un ejemplo de una clienta que me ha permitido que lo explicara en vídeo porque ella prefiere que le envíe en audio, pero no ha tenido problema para que os lo pueda transmitir en vídeo sin dar nombres, eso es evidente, ni fechas, pero sí como ejemplo de su viaje de alma, de sus registros acásicos y de cómo todo ello encaja con su vida actual. Así que, estad preparados, que empiezo. Empezamos hablando de los colores del alma de esta mujer. Ella tiene principalmente un hermoso color plateado, brillante, luminoso, que representa su capacidad de anclar la feminidad, la feminidad cósmica, junto también a la capacidad de fluir, de ser fuerte y empoderarse. Desde la feminidad, junto a ese color plateado precioso, también tiene color violeta que la conecta y que le da la capacidad, da el don de conectar con su espiritualidad, de vivir desde la espiritualidad y ser capaz de ir transmutando las situaciones que va viviendo e irá viviendo a lo largo de su vida. También tiene franjas, pequeñas franjas de dorado, brillante, luminoso, que significa que este color la conecta con la masculinidad cósmica. No es habitual encontrar una persona que tenga conjuntamente en su interior plateado y dorado. Ella sí. Dorado tiene menos, son pequeñas franjas que hay en el interior y que la conectan con esa capacidad de anclar su masculinidad y por lo tanto de ser firme aquí y ahora y de focalizar su energía en todo aquello que realmente quiere conseguir en su vida y materializarlo, dándole una gran capacidad de materialización, de concreción y todo ello con pequeñas chispas de naranja, pequeñas chispas de naranja que la conectan a creatividad pero que una vez encarnada físicamente le pueden dar el conectar demasiado incluso el quedar atrapada en los deseos en los deseos físicos no sólo la sexualidad sino también el dinero el gusto por el dinero el gusto por las cosas caras el gusto de una vida realmente confortable. En cuanto a los orígenes de su alma ¿de dónde proviene su alma? su alma proviene de otra galaxia una galaxia situada en la constelación de Cetus una galaxia masiva que se llama Holmberg en esta galaxia ella se encarnó por primera vez en la décima dimensión como ballena a partir de aquí como ballena significa que ya tiene de por sí el don de ser guardiana de los registros acásicos universales pero el alma es multidimensional el alma normalmente no se encarna sólo en un aspecto sólo en un ser concreto y nada más acostumbra a encarnarse o a proyectarse mejor dicho en distintos seres vistos por el alma estas proyecciones son simultáneas aunque a vistas a un nivel de tiempo lineal pueden estar separadas en el tiempo y pueden estar separadas por realidades paralelas pero todo formando parte del alma e igual como realmente nació como ballena con un color plateado brillante luminoso y franjas preciosas de violeta también se encarnó como humana en la misma constelación de Cetus en un planeta muy acuoso donde la vida realmente era mayoritariamente acuática anfibia y solo unos pocos humanos como ella vivían allí o viven allí y donde es un planeta donde hay un equilibrio exquisito entre lo sagrado la vida la vida digamos animal o la vida entre todos los seres vivos que conviven en este planeta es realmente un planeta melodioso sagrado único que vive en una dimensión a la séptima y que no ha conocido las guerras ni las batallas y que mantiene sosteniendo la sacralidad de la vida pero también se encarnó en otro lugar se encarnó en Regulus en la estrella Regulus de la constelación de Leo y como se encarnó allí allí se encarnó como un Pegaso como esos caballos alados porque en Regulus hay unos planetas que realmente acogen la magia que los humanos muchas veces después intuimos que existe la recreamos aquí en la tierra y que realmente ya existió en la tierra siglos y siglos atrás pero que al final desapareció debido a que estábamos demasiado atrapadas y atrapados la humanidad entera en las guerras las luchas de poder en el desprecio hacia la naturaleza en general y fueron desapareciendo estos seres mágicos pero ellos existen y existen en particular en Regulus y ella mi clienta se encarnó como un Pegaso viviendo por lo tanto ese mundo mágico de seres unicornios Pegasus hadas gnomos etcétera dándole por lo tanto un mundo interior muy rico en imaginación e intuición y en vivir ser capaz de percibir la vida más allá del cuerpo físico ahora vamos a comentar un poco sus guías espirituales qué guías qué seres de luz la acompañan en esta vida aquí y ahora por un lado la ballena ese origen ancestral primordial de ella se mantiene conectada con ella sin dejarla nunca y la mantiene conectada recordándole quién es pero también está conectada también está acompañada por el arcángel Sandalfon para mí los arcángeles en realidad son planos dimensionales de conciencia planes dimensionales que han emanado que han surgido directamente de la fuente primordial de luz y amor que ha creado este universo por lo tanto son planos dimensionales que emergen de la misma luz y cada plano tiene unas características concretas que después los humanos los hemos personificado y les hemos dado nombres concretos pero en realidad son planos y cada plano está habitado por multitud de seres luminosos entonces ella está conectada con el plano que denominamos Sandalfon eso que significa que tiene una gran capacidad de materializar de concretar pero que además cuando ella desea algo de corazón y lo pide a la vida es escuchada con rapidez para traerle o para darle o mejor dicho ofrecerle ofrecerle aquello que ha pedido cuando es el momento adecuado el lugar adecuado para ella y eso que significa siempre que recibimos lo que pedimos cuando estamos preparadas que entonces tenemos la autoestima necesaria para sentir que lo merecemos y por lo tanto estamos a punto de poderlo recibir ¿qué más? también está conectada acompañada por seres de luz provenientes de lo que es la emanación o arcángel raciel que significa su capacidad para conectar con su niña interior que no pierda ese mundo interior tan rico que se mantenga conectada a pesar de que tiene tendencia a desconectar mente y corazón y a vivir desde lo racional también está conectada en su caso no todo el mundo tiene tantos arcángeles o tantos seres de luz arcangélicos ayudándola también está conectada con el plano arcangélico Muriel ¿qué significa? en este caso es para ayudarla a recordar quién es a un nivel del alma a un nivel emocional Muriel realmente trabaja a partir del color principal de la persona en este caso el plateado y el violeta también para ayudarla a conectar con su propia energía con sus propios límites que disierna entre la negatividad o las energías densas que hay en el exterior para a partir de aquí protegerse en vez de permitir hacer las suyas porque tiene tendencia a ser muy permeable a absorber las energías exteriores sin distinguir si son de ella o son de los demás y estas energías arcangélicas Muriel la ayudan justamente en ese proceso de distinción y también de protección y empoderamiento a nivel emocional y anímico mientras que otro arcángel otras energías arcangélicas que hay a su alrededor son las relacionadas con Jofiel que Jofiel lo que da es sobre todo ayuda apoya la evolución a nivel mental de salir de ideas negativas de pensamientos y arquetipos negativos en los cuales estamos atrapadas para a partir de ahí observar dichos pensamientos ser capaces de irnos desidentificando de ellos hasta que poco a poco vamos conectando más con nuestro corazón vamos siendo más conscientes de qué pensamientos hay en nosotras y los vamos transformando en más amorosos más luminosos menos juicios menos críticas hasta que llega un momento que somos ya muy capaces de ser observadoras de nuestra propia mente y a partir de aquí generar muchos más pensamientos amorosos hacia nosotras y simplemente liberar sin juicios ni críticas los pensamientos que nos puedan venir más densos y todo ello ella está rodeada porque realmente necesita mucho todo este apoyo para realizar un cambio interior porque en esta vida ha venido a realizar un gran cambio interior y por qué ahora vamos a entrar en la historia de su alma una vez ballena y que se encarnó en en Cetus en la constelación de Cetus como he comentado después también se encarnó fue bajando de vibración perdón antes un detalle sí como ballena ella entusiasmada de la décima dimensión empezó a bajar hacia 9 8 7 muy rápido desconectándose de lo que sería digamos su tribu de ballenas de su tribu primordial de ballenas se desconectó de ellas y eso en un principio le produjo una sensación de haberse perdido y de confusión de no saber quién era dónde estaba dentro de ese estado de confusión que le produjo ese proceso de descenso de vibración muy rápido eso la llevó hacia la galaxia de Andrómeda donde allí pudo continuar bajando de vibración a un ritmo adecuado para ella hasta que se pudo encarnar como ballena misma en un planeta dentro de la constelación de Andrómeda una constelación además que es mayoritariamente femenina que realmente encarna los principios femeninos acordes a las leyes universales de luz y amor son energías muy fluidas de cambio constante de no apegarse a nada precisamente y mantenernos mantenerse los seres allí conectados con su esencia conectados fuertemente con su esencia porque dentro de todos los cambios que experimentan lo único que no cambia es la esencia y este realmente es un gran aprendizaje ella se encarnó allí ya a un nivel quinto de entonces en un mundo acuático y después ¿qué más? ¿qué más? y después ya como también se había encarnado como humana en Tau perdón sí en Tau Zeti ¿vale? que también había una parte humana de ella allí en la constelación de Cetus y en particular en Tau Zeti después digamos que el espíritu de la ballena es un espíritu de viajar de recolectar registros acásicos de conocer de ir recopilando la información de todo lo que sucede en el universo ser bibliotecas vivientes por lo tanto su espíritu es un espíritu viajero que necesita recorrer mundos así que como humana más tarde se encarnó ya en Alpha Centauri en Alpha Centauri se encarnó allí para aportar su energía femenina y su capacidad de fluir porque Alpha Centauri es un es un lugar una estrella y unos planetas a su alrededor que son más masculinos y por lo tanto ella se encarnó allí para ayudar a equilibrar esas energías allí conoció a un hombre a un hombre con el cual se enamoró o sintió afinidad y total que con él se fue a Beta Centauri porque ese hombre en esos momentos vivía en Beta Centauri así que se fue con él en Beta Centauri y allí empezó a entrenarse como guerrera amazona de luz aunque ella no era guerrera pero sí que aprendió el arte de la defensa porque los Beta Centauros centaurianos realmente son seres son guerreros de luz principalmente son seres con mucho amor con mucha compasión y muchas ganas de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio entonces pero eso no significa que no sepan defenderse que no sepan atacar si es necesario así que ella allí aprendió el arte de la defensa principalmente para aprender a protegerse después su pareja se fue en una misión ya no lo volvió a ver más por el momento y entonces ella sintió la necesidad de ir de empezar a hacer algunas misiones y se fue a Proción en Canis Mino en la constelación del Canis Mino justamente debajo de Orión allí se la requirió como mediadora porque realmente ella tiene mucha capacidad debido a esa feminidad esa espiritualidad pero también esa masculinidad que ha ido incorporando dorada en su interior tenía mucha capacidad para escuchar de forma observadora y poder mediar y por lo tanto era realmente ideal para ayudar a mediar en muchos conflictos que podían surgir no solo en Proción sino en general en la galaxia debido a las distintas guerras que ya estaban sucediendo en esos momentos debido principalmente a la presencia de reptilianos también de algunas razas de grises y por lo tanto se la requirió como mediadora a pesar de ello ella se sintió poco preparada así que se fue a prepararse mejor donde en la estrella Sadalmelik en Aquarius allí se preparó realmente en el arte de la comunicación y de la escucha y una vez preparada ya regresó a Proción para continuar realmente con su trabajo a través del trabajo claro no solo me dio disputas conflictos sino que vivió muchas disputas y conflictos realmente a partir de aquí ayudó con seres de Proción o acompañó seres de Proción en distintas misiones a rescatar seres distintos seres que habían estado atrapados aprisionados esclavizados por los reptilianos o por algunos grises también principalmente y ella ayudaba en esas misiones cuando era requerida como mediadora principalmente para poder rescatar esos seres de forma pacífica pero y entre otras cosas entre otros viajes fue hasta Áquila la constelación del Águila y allí en algún planeta en un planeta que da vueltas alrededor de la estrella Altair allí que fue allí para también rescatar humanos porque es uno de los sitios donde hay un mayor grandes prisiones y se los mantiene como esclavos allí reencontró a su antigua pareja que estaba trabajando por los reptilianos y por eso no había regresado ya más a Beta Centauri y la quiso seducir al principio ella no se dejó regresó con los de Proción terminó la misión pero le quedó algo dentro total que en otra misión hacia Altair acabó realmente haciendo caso siguiendo realmente aquella pareja que ya había tenido lo siguió y se quedó en Altair con él a partir de aquí entonces ya dejó atrás todo lo que había sido todo lo que había aprendido para sólo ayudar a su pareja y por lo tanto ella se fue perdiendo a sí misma en pos de la pareja y de las manipulaciones las mentiras de la forma en que él vivía allí y se manejaba con todos aquellos seres reptilianos algunos humanos también grises que viven en Altair y que se relacionan con otros reptilianos sea de Draco sea de la constelación de Orión su última vida su última reencarnación mejor dicho antes de venir a la Tierra fue en las Pleiades en las Pleiades se encarnó en la estrella bueno no en la estrella en un planeta que da vueltas a la estrella Alcione allí ella fue humana de la raza de los Tal Shiar que es una raza que está aliada con los reptilianos y con los humanos de Altair precisamente en esa vida aunque no todos los Tal Shiar comulgan con estas alianzas pero ella ahí conoció de nuevo a aquella pareja que también se había encarnado allí él la volvió a seducir la volvió realmente a arrastrar consigo y los dos continuaron trabajando con los reptilianos con seres humanoides de Altair pero en el tráfico de humanos por ejemplo aprisionamiento y por lo tanto continuó perdiéndose a sí misma desconectándose de su esencia allí también conectó con su madre actual de esta vida que esa madre entonces intentó que no que ella no siguiera a esa pareja intentó persuadirla de ello pero ella cortó con su madre entonces sin escucharla sin hacerle caso sin querer escucharse a sí misma para seguir a esa pareja a veces en todo ese ese movimiento esas misiones que ambos tenían en la galaxia a veces ella se encontraba también seres por ejemplo provenientes de escorpio otros también de tauro luminosos o arturianos también por ejemplo de estica de virgo seres luminosos que iban allí a realizar tareas de luz a rescatar seres aprisionados esclavizados y hablaban con ella le intentaban la intentaban ayudar a que se escuchara a sí misma que se reencontrara a sí misma que conectara con su esencia y que dejara de hacer aquel tipo de trabajo porque no era lo suyo porque se estaba perdiendo demasiado pero no escuchó no escuchó en cegada solo a seguir a aquella pareja aquel hombre y y por lo tanto ella también se rompió interiormente consigo misma separando muchísimo en todo este proceso la mente del corazón y en esas circunstancias de haberse perdido de estar confusa no saber quién es de haber perdido esa conexión con su esencia empezó a encarnarse a la tierra pero una vez en la tierra no estuvo aquí ya constantemente sino que de vez en cuando aún regresaba al Cione y después volvía aquí hasta esta vida actual en que ya así en principio ella ya ha decidido un regresar hacia su interior reconectar con su esencia y por lo tanto empezar ya un camino de regreso a casa ¿cómo hacerlo? por ejemplo dentro de su carta natal su carta natal su sol es un sol ya de noche de primavera pero de noche ¿esto qué significa? que es un sol interior que está pidiendo el brillar adentro desde dentro brillar en la introspección en el ir hacia adentro no hacia afuera hacia el exterior sino para darle una vida interior rica y que reconecte con su sol interior con su esencia además es un sol en conjunción con mercurio por lo tanto promoviendo esa comunicación interior que ella había perdido por otro lado también su camino de vida el señalizado por nodo sur nodo norte va de la casa siete a la casa uno ¿qué significa? la casa siete principalmente es la casa de la pareja es de las relaciones muy próximas pero en particular la pareja en esta vida ahora ella vive en pareja y con el mismo hombre con el que ella ha vivido a nivel galáctico entonces ese camino de vida le está diciendo apártate de esa influencia de esa pareja para a partir de aquí ir encontrándote a ti misma regresa hacia tu cuerpo hacia tu unidad interior y quién eres además en la casa uno la del cuerpo la de la aquí y la ahora de la personalidad concreta tiene a Pluto y la luna por lo tanto realmente este camino la está llevando de retorno a su feminidad a conectar con ella a conectar también con su potencial profundo dado por Plutón pero y a partir de aquí para ir sintiendo que realmente sin importar allí donde está allí donde se encuentra y lo que hace realmente su casa es su cuerpo es su esencia en su cuerpo es aquí allí donde está ella eso es su casa sin importar realmente el lugar ni con quién en realidad es aprender a ser ella misma de nuevo su propia casa interior porque Plutón en la casa uno da la necesidad de buscar dónde está mi casa de crear mi casa mi entorno con mis cosas hacer la mía pero en realidad no se trata de eso porque eso solo es exterior de lo que se trata es de encontrar que la casa es interior y se encuentra ya en nosotras mismas además también en la casa uno tiene el gran atractor el gran atractor ¿qué es? es el agujero negro masivo super masivo situado en el cúmulo en el super cúmulo de galaxias denominado la niaquea que es un super 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 cúmulo de galaxias en el cual la nuestra forma parte pero también el cúmulo de virgo que ya es muy grande de por sí también forma parte entonces ¿eso qué significa? le está diciendo realmente que se encuentre a sí misma y que ese encontrarse a sí misma está apoyado de una manera profunda por el universo y por lo tanto que no se la deja en ningún momento qué más así por ejemplo tiene ella tiene tendencia a ser muy racional la casa tres está en capricornio y por lo tanto le da mucha racionalidad mucho sentido práctico también pero ¿eso qué significa? porque tiene Neptuno en la casa tres eso significa que si a un nivel racional ella considera que hay alguien por ejemplo hermanos que no sirven a sus propósitos en este caso mentales principalmente o prácticos los aparta de su vida no tiene ningún problema en apartar gente de su vida si no sirve a sus propósitos y aquí sí que es importante que bueno vigilar con ello porque igual puede llegar un momento que aparte demasiada gente en su vida y se acabe encontrando sola sola con la pareja pero realmente sola ¿no? por otro lado tiene la casa cuatro la tiene en Pisces y con Saturno ¿eso qué significa? significa por un lado que tiene una conexión muy profunda con su madre actual pero también que esa madre de esta vida de ahora la ayudó a poner una estructura unos cimientos unas raíces desde la espiritualidad desde ver la vida que es una forma mucho más amplia y objetiva y no sólo concreta y estrecha como serían las miras puramente racionales y esta base la tiene la tiene mucho más de lo que ella piensa porque la ayuda a abrir horizontes de conciencia y abrir la mente mientras que por otro lado la casa contraria la casa diez tiene Quirón Quirón que nos muestra la herida profunda del alma en su caso Quirón le está diciendo estás perdida la herida profunda es el haberte perdido a ti misma el no saber quién eres el no saber cómo brillar en el mundo cuál es tu lugar en el mundo realmente pero al mismo tiempo Quirón en Virgo grado 2 le está diciendo estás muy protegida y guiada y por lo tanto no te preocupes que irás encontrando tu camino de vida para irte reencontrando a ti misma podríamos comentar de hecho más cosas realmente de la carta natal por ejemplo cosas que ya hemos comentado también el hecho de que Neptuno esté en su casa tres significa que tiene un mundo interior muy rico una gran imaginación que es muy importante para ir equilibrando mejor dicho equilibrando su potente mente racional y bueno podríamos aún comentar más cosas pero para que veáis un poco el ejemplo de lo que puede ser realmente una una sesión una lectura de los registros acásicos galácticos y concretos de la persona y se le dio un mensaje final ¿cuál es el mensaje final que recibió esta persona? se le dijo desde tu pensamiento racional actual siente porque tú sabes realmente lo que es vivir desde el fluir y ser cambio recuérdalo no te quedes centrada en lo racional sino recuerda quién eres recuerda tus dones de fluir y ser cambio de conectar con tu magia interior y ser generosa contigo misma sentirte que eres tú la persona más importante de tu vida para a partir de aquí retornar a la unidad y eso es todo por hoy si os interesa recibir una sesión de astrología galáctica no dudéis en decírmelo tenéis mi mi email aquí debajo del vídeo que tengáis un día muy bonito lleno de amor y luz hasta pronto nos vemos en el próximo